Tu perfuma como fumas tu grande boca Sé que eres mentiroso pero no me importa Chicle y colombar, esto voy a darme más Tu boca, tu pelo Si tienes la mañana no te voy a llamar Porque soy independiente, tengo propio lugar Aunque me gustes yo te amo porque soy especial Tu boca, tu pelo Si tienes sed ahora yo te daré de sombrer Tus pisos, te mueves No me importa, es físico No me importa, es físico Pero te quiero ahora mismo